Solamente tienen que tener, tiene la misma similitud. A ver, les pregunto, en Excel, ¿cuál era la función condicional? A ver, antes de iniciar, les pregunto, en Excel, ¿cuál era la función condicional? Solamente había una función condicional. ¿Cuál era? Muy bien, Sheila ya nos está dando inclusive la respuesta en inglés. Excelente, esa es la función IF, que en español quiere decir sí. Muy bien, esa función es la que vamos a usar en Power BI. Ahora, les pregunto, ¿cuáles son las funciones lógicas? ¿Se acuerdan o no? En Excel, ¿cuáles eran las funciones lógicas? Había dos funciones lógicas. Muy bien, excelente Brian, nos dice I y O. No, efectivamente, esas son las funciones lógicas, I y O. O también, dentro de Power BI es yes, que quiere decir y no, no es yes, no. Es and, and quiere decir y. Y no, o es or, or, así es. Sí, no se vaya a confundir, yes, or not, eso no es, estimados. Es and, 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 y, or, I y O en inglés. Listo, muy bien. Entonces, vamos a empezar proyectando nuestra pantalla para poder iniciar con la explicación. Listo, muy bien, excelente. Perfecto, a todos ustedes, estimados, se les ha compartido el material. Con lo que vamos a ver, las funciones lógicas y las funciones condicionales. Muy bien, adicionalmente a ello, se les ha compartido el archivo de la clase número 2. Y con ese archivo, nada más, vamos a continuar con el trabajo. Muy bien, voy a abrir mi archivo. Dentro de Power BI. Un minuto. Está cargando mi archivo. Está cargando mi archivo. Listo, empezamos con el trabajo. Para trabajar, recuerden, la vista datos. La vista, a ver un minuto, la vista datos. Ahí está. Listo, ahí nos dirigimos. En este caso, donde vamos a hacer uso de las funciones lógicas y las funciones condicionales, va a ser en la última tabla, que es la tabla general, que es FAC6. Ahí vamos a hacer todo el trabajo de las funciones condicionales. Listo, muy bien. A ver, ya está. Perfecto. Listo. Primera función condicional. ¿Cuál es la primera función condicional? La función y. Y justamente vamos a aplicar dicha función para poder hallar una columna. Entonces, imagínate que yo quiero saber, para esta tabla, imagínate que yo deseo saber si para cada venta que se ha hecho existe o no devolución. Si la cantidad que se devuelve es mayor a cero, tiene que decir si ha existido devolución para tal venta. Pero si la cantidad que se devuelve es igual a cero, tiene que decir no hay, no ha habido devolución. Justamente, para eso que te están solicitando, tienes que usar la función y. Repito una vez más. Imagínate que tú quieres saber si para cada venta que se ha hecho existe o no existe o ha existido devolución. Entonces, te repito, si la cantidad que se retornó, por ejemplo aquí, es cero. Es mayor a cero, tiene que decir si ha habido devolución. Pero si la cantidad que se retornó es igual a cero, no ha habido devolución. Perfecto. Entonces, aquí vamos a crear una columna que nos dé lo que estamos o lo que estoy solicitando. Perfecto. ¿Cómo creamos una nueva columna, profesor? Ah, muy bien. Para nosotros poder crear una nueva columna, simplemente nos dirigimos a la opción nueva columna. Nueva columna. Listo. Y se va a crear la nueva columna. Y justamente, antes del igual, tienes que poner cómo se va a llamar el encabezado de tu columna. En este caso, el encabezado de tu columna se va a llamar estado o, mejor dicho, devolución. Listo. Así se va a llamar el encabezado de mi columna. Acá. El encabezado de mi columna se va a llamar devolución. Listo. Y en dicho encabezado, en dicha columna, ¿qué deseo que me muestre? Ah. O bien muestra sí, o bien muestra no. Entonces, ¿cómo hago eso? Justamente con la función condicional. ¿A qué es igual? A. If. 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 Abres paréntesis. Si tú recuerdas la función condicional en Excel, tenía tres argumentos. En el primer argumento, ¿qué ponías? A ver, te leo. En el primer argumento de la función condicional, sí, o en este caso para Power BI, if. ¿Qué ponías? Ah. En el primer argumento tenías que poner. A ver, los leo. No. No. Valor, no. La variable, tampoco. La tabla, tampoco. Muy bien. Excelente, Marco. La condición. Esa es la respuesta. Tienes que poner la condición. ¿Y cuál es la condición, profesor? Ah. La condición es que los datos de esta columna sean mayor a cero. ¿Qué pasa si es mayor a cero? ¿Algún dato de esa columna? Ah, me tiene que salir, sí. ¿Pero qué pasa si no es mayor a cero? Me tiene que salir, no. Porque recuerda, porque recuerda, porque recuerda que Power BI no se trabaja con celdas. ¿Con qué se trabaja? Con tablas y con columnas. Con los encabezados de las columnas. Nada más. No se trabaja con celdas. Olvídate de eso. Eso es para Excel. Pero para Power BI, tienes que mencionar solamente el encabezado de la columna. ¿Listo? Entonces, haces eso. Tienes que hacer el llamado a esto que está acá. Este es el encabezado de la columna. O la columna que voy a trabajar. Perfecto. Pero recuerda, antes de mencionar a este, tienes que mencionar a la tabla. A la tabla donde se encuentra. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, vas escribiendo. La tabla. ¿Cuál es la tabla? Pack sales. Esa es la tabla. Entonces, con el cursor para arriba, para abajo, vas ubicando la columna. En este caso es la columna cantidad de retorno. Ok. En inglés está return quantity. Listo. Entonces, esa es la columna. Y simplemente presionas el tabla. Listo. ¿Y a qué tiene que ser igual? Ese, todo ese valor de la columna. Ah, tiene que ser, o la condición que me dicen es que sea mayor que cero. Mayor que cero. Ahora, me preguntará, profesor, ¿y usted cómo sacó el mayor? Ah, esa es una gran pregunta. Para yo poder obtener el mayor, el signo, el símbolo, en el teclado, te voy a enseñar. Mira. Acá creo que está el tecladito. Ahí está. Mira. Para yo poder obtener el mayor, presiono shift y esta teclita. Los dos. Shift y esa teclita al costado de la Z. Listo. Y con eso, voy a obtener, obviamente, el signo de mayor. muy bien. Muy bien. Ya tengo la condición. Luego de darle la condición, voy a poner coma para irme al segundo argumento. Ya tengo listo mi primer argumento, mi condición. Ahora, tengo que ponerle qué resultado me va a dar. ¿Qué resultado me debe dar? La palabra sí. Ojo, recuerda, cuando se trabaja funciones condicionales para dar una respuesta, se pone entre comillas. Pones las comillas. Pones sí. Coma. Profesor, en caso no se cumpla, en caso no se cumpla, le pones no. Y cierras el paréntesis. Listo. Ya está. Ya está. resuelto lo que querías obtener. Listo. Función if, la condición, en caso sea verdadero que tiene que salir y en caso sea falso también que tiene que salir. Listo. Le doy un entre. Y obviamente me va a dar una respuesta. Mira, si te das cuenta, me está saliendo puro nos, ¿ve? Al inicio, al inicio. Pero, mientras voy avanzando en la tabla, mientras voy avanzando en la tabla, mira, voy a encontrar los sí. ¿Por qué sale sí, profesor? Ah, sale sí porque el valor que está aquí es mayor a cero. ¿Listo? Y ya tienes resuelto ese aspecto. ¿Listo? Ese es para ir calentando motores, como se dice, con la función condicional. ahí está la función condicional, igualito está en su guía o en su manual, en la página 2. Listo, inclusive ahí están los pasos que tienes que hacer para poder llegar a esa respuesta. muy bien. Pregunta, pregunta a la sala. A ver, voy a hacer la pregunta. ¿Todo bien hasta aquí o tienes alguna consulta que quieras hacer? Muy bien, a ver, nos dicen sí, Shirley nos dice todo bien, muy bien, excelente Shirley, perfecto, muy bien. Leslie, todo claro, C.T. Nogles, todo bien, muy bien, excelente, perfecto. Muy bien, vamos a continuar entonces con el siguiente. Vamos a continuar con el siguiente. Para el siguiente caso vamos a tener lo siguiente. Yo quiero saber si la venta que he hecho es por mayor al por mayor o al por menor. Son distintos. Entonces, para yo descubrir si mi venta que he hecho es por mayor, me dice que la cantidad que se vende tiene que ser mayor a 10 para que sea por mayor. Y una venta al por menor es obviamente cuando la cantidad que se vende es menor o igual a 10. O sea, desde 0 o desde 1 hasta 10. Entonces, ya tienes básicamente resuelto ese ejercicio porque ya te he dado las pautas de lo que yo quiero obtener. Entonces, vamos a crear una nueva columna. Vamos a crear una nueva columna. Acá. Nueva columna. Nueva columna. Listo. una vez que hemos creado la nueva columna, vamos a hacer los mismos pasos que hemos hecho para devolución. Primero, el nombre del encabezado de la columna. Eso es lo primero. el nombre del encabezado de la columna. Listo. Entonces, pones ¿cómo se va a llamar? Tipo de venda. Tipo de venda. Listo. ¿Y a qué va a ser igual? ¿O qué me tiene que mostrar? Repito. Va a ser venda al por mayor cuando la cantidad vendida sea mayor igual a 10. Mayor a 10. O sea, desde 11 para 10. Y la venda va a ser al por menor cuando se venda mayor igual a 10. Entonces, pones lo siguiente. If. If. Listo. Recuerda, primer argumento, la condición. ¿Cuál es la condición? Que aquí voy a trabajar con esta columna. Cantidad vendida, o que en este caso está como sales quantity. Entonces, con esa columna voy a trabajar. ¿De qué tabla? Muy importante, la tabla. Listo. Escribe tabla. Pack sales. Vas escogiendo, vas buscando ¿Cuál voy a escoger? Ah, sales quantity. Le pones tabla. listo. ¿A qué tiene que ser? ¿O cómo lo vas a comparar? Perfecto. Tiene que ser mayor a 10. Listo. Ya tengo la condición. Coma. ¿Qué me sale si se cumple la condición? ¿Qué me sale? Al por mayor. Al por mayor. Listo. Y si no se cumple, al por menor. Listo. Ya lo tienes. La condición, te repito, es que la cantidad vendida para cada una de estas ventas sea mayor igual, mayor a 10. Si es mayor a 10, la venta que se ha realizado es al por mayor. Y si es mayor igual a 10, al por menor. O menor igual a 10, quiero decir, menor igual a 10, al por menor. Listo. Le das un enter. y obtienes tu respuesta. Mira. Ahí está. Para cada uno de estos. Para cada, todo el registro tiene su respuesta. Ahora, la gran pregunta es, profesor, ¿se puede hacer para cada uno solamente para uno? No, no podemos hacer solamente para uno, porque recuerda que en Power BI se trabaja solamente las tablas y las columnas nada más, no trabajamos en base a celda, porque ni sé qué celda es, no se trabaja en base a celda. Listo. Ya tienes la devolución y el tipo de venta usando la función condicional, la más simple, obviamente, la más básica. Muy bien, vamos a pasar al siguiente, vamos a pasar al siguiente, en este caso, estimados, en este caso, vamos a hacer, vamos a subir el nivel de la complejidad, vamos a subir el nivel de complejidad, ¿cómo así? Si tú recuerdas, para la función sí, había dos tipos, una es la simple, la que se usa basada solamente en dos respuestas, pero, si tienes de tres a más respuestas, ¿cómo se llamaba la función condicional? ¿alguien se acuerda? A ver, se regala un punto, si se acuerda cuál es el nombre de la función condicional, cuando tenía de tres a más respuestas, no, no es switch, no, ese es en otro lenguaje, no es switch, no, no es switch, sí, me suena, pero ese es en programación, no, case tampoco, no, por ahí nos dicen anidada, por ahí está la respuesta, está un poco tibio, él tampoco, eso es en programación, concatenar, no, eso es funciones de texto, ¿cómo se llamaba el tipo de función condicional cuando nosotros teníamos de tres a más respuestas? Porque la que hemos usado hasta ahorita es simple, la función si simple, uy, me parece que nadie quiere su punto, la función se llamaba si anidada, si anidada, estimados participantes, cuando tenemos de tres a más respuestas, si anidada, si anidada, justamente, aquí vamos a hacer uso del si anidada. ¿Por qué, profesor? Te explico. En este caso, en este caso, en este caso, en este caso, te explico. Yo quiero saber, yo quiero saber, cuál fue mi tipo de devolución, si fue, no hubo devolución, en blanco, cuando es cero, o sea, si la cantidad que se devuelve es cero, no hay respuesta, o sea, en blanco queda el tipo de devolución. Si mi cantidad que devuelvo es uno, tiene que salirme el tipo de devolución única. si mi cantidad que devuelvo es más de dos, de dos para más, tiene que salirme tipo de devolución múltiple. Ahí tienes tres respuestas. Entonces, para eso, tienes que usar el si anidado. Listo. vamos a hacer uso del si anidado. ¿Cómo así, profesor? Te explico. ¿Cómo así? Te explico. Vamos a crear una nueva columna. Vamos a crear una nueva columna. Listo. Vamos a crear una nueva columna. Ahí está la nueva columna. Listo. ¿Y cómo se va a llamar mi nueva columna? Su encabezado se va a llamar se va a llamar tipo de devolución. Tipo de devolución. Vamos a ponerle tipo de devolución. Listo. ¿Y a qué va a ser igual? Te repito. Si la cantidad que retorno es cero, debe de salirme en blanco. Si la cantidad que retorna es uno, me debe de salir que el tipo de devolución es múltiple. Pero, si la cantidad es de dos para más, debe de salir mi tipo de devolución múltiple. Ahí tengo tres respuestas. Tenemos que ir en orden. Recuerda, cuando tenemos de tres a más respuestas para analizar, tenemos que ir en orden. Lo voy a poner en un bloc de notas, por si te has perdido. Mira, vamos a poner acá bloc de notas. bloc de notas. Repito, si la cantidad retornada, cantidad retornada o de vuelta es igual a cero, debe de salirme en blanco. Si la cantidad de vuelta es igual a uno, debe de salirme múltiple, no, única, única, único. Vamos a poner un ratito. No, sale la tilde, qué raro, ahí está, única. Y si la cantidad de vuelta es mayor a dos, mayor o igual a dos, debe debe de salirme múltiple. Listo. Recuerda, ir en orden. Esto es lo primero que vamos a analizar, que la cantidad de vuelta tiene que ser igual a cero. Entonces, empezamos. Primer if abro paréntesis. ¿Cuál es la primera condición? ¿Cuál es la primera condición? ¿Cuál es la primera condición? Ah, la primera condición es que este, esta columna, esta columna de esta tabla tiene que ser igual a cero. Entonces, haces el llamado a la tabla. Vas buscando con qué columna vas a trabajar y le pones listo. Entonces, todo lo que está en esa columna, todos los datos va a empezar a trabajar de uno en uno. Si encuentra que es igual a cero, ¿qué debe de poner? ¿O qué debe de pasar? Que esté en blanco en esa parte. Profesor, ¿y cómo hago que esté en blanco en esa parte? Ah, existe una función que se llama blanco. Existe una función que se llama blanco y justamente cuando tú haces uso de esa función, le estás diciendo que la respuesta o de lo que quiero que me aparezca esté en blanco. Haces uso de esa función. La función se llama blanco. abres cierras paréntesis y mira lo que te dice devuelve un espacio en blanco. Perfecto, eso es lo que quiero, un espacio en blanco. Listo, ya analicé la primera condición que la cantidad de vuelta sea igual a cero y la respuesta en blanco. Profesor, ¿pero qué sucede si la cantidad de vuelta no es cero? Si la cantidad de vuelta no es cero, todavía tenemos por analizar dos respuestas y justamente cuando tenemos para analizar después de haber analizado el primero dos respuestas o más, justamente hacemos uso de un if o un si adicional. Entonces, después de la coma, escribes if nuevamente y abres paredes y dentro de ese segundo if justamente vas a analizar lo siguiente, que la cantidad de vuelta sea igual a uno. ¿Qué pasa si la cantidad de vuelta es igual a uno? Tiene que salirme como respuesta única. Muy bien, entonces, eso haces. Vuelves a hacer lo mismo, escoges o ubicas esta columna de la tabla Fax Sales, ubicas esta columna de la tabla Fax Sales, la ubicas, que prescribes la tabla, ubicas el nombre del campo, es retorno quantity, y le dices, tiene que ser igual a uno. ¿Y qué pasa si es igual a uno? ¿Qué sucede? Ah, pues lo que sucede es que me tiene que salir como respuesta única, única, devolución única. a ver, única, listo. Toma, yo te pregunto, yo te pregunto, haciendo el análisis, si la cantidad de vuelta no es cero, y tampoco es uno, yo te pregunto, ¿qué tendría que ser por defecto? Ah, por defecto tendría que ser mayor igual que dos, entonces simplemente pones la última respuesta, que es por defecto, por defecto es la última respuesta, múltiple nada más le pones. Listo. Y cierras el paréntesis, ojo, si cierras este paréntesis, solamente está cerrando, solamente está cerrando para este segundo if. Tengo que cerrar el siguiente paréntesis. Tengo que cerrar un paréntesis más. Y ahora sí, estoy cerrando desde el inicio, desde el inicio. Listo. Hago un breve resumen, hago un breve resumen antes de poner enter. Te explico. Mira, analizamos primero la primera condición, cantidad de vuelta igual a cero. Ahí está la primera condición. Wow, me pasé, uy, una equivocación. A ver, ya está listo, mira, ahí está la primera condición. perfecto. La respuesta si es verdadero, ahí la tienes. Ya está, se acabó. Profesor, ¿pero qué pasa si esto no es, no se cumple? Muy bien, si no se cumple, pasas al siguiente. Pero como queda para analizar dos respuestas más, haces uso de un if adicional dentro del primero. Para el segundo, te explico, pones esta condición. Ahí está esa condición. Luego, si es verdadero, perfecto, pones la respuesta en caso sea verdadero. perfecto. Profesor, ¿y qué pasa si ya no es ni lo primero ni lo segundo? Ah, por defecto tiene que ser el tercero. Entonces, de frente, el tercero va a ir como respuesta final. De ese segundo if. Listo. y le das un enter. Y ya está. Profesor, ¿por qué me ha salido en blanco? Ah, te ha salido en blanco justamente porque la cantidad retornada es igual a cero. Entonces, si yo voy bajando, voy ubicando que la cantidad retornada aumenta, por aquí más o menos aumenta, a ver, ve, vas viendo, o sea, vas ubicando, si va, si aumenta ya a uno, sale única. La cantidad retornada es igual a uno, sale única. Profesor, ¿y si sale más de dos? Por ahí vi un más de dos, a ver, ahí está, mira, tres, cuatro, múltiple. Listo. Ahí tienes el tipo de devolución. Muy bien, perfecto, ya está, entonces ya hemos subido un poquito de nivel, ya hemos hecho el sí simple para los dos primeros, y de ahí hemos hecho el sí anidado, que es un poquito más de nivel. Solamente es tener una lógica para entender el sí anidado. Listo. Muy bien, a ver, preguntas, consultas, dudas, quizás alguien se ha perdido o todo está bien, a ver, todo está bien, estimados, o alguien se ha perdido en esta última parte. A ver, indíquenme. Muy bien, excelente, me parece bien que lo hayan entendido. de manera correcta. Listo, se parece al IF de Excel. Claro, claro que sí, se parece al IF del Excel, solamente es cuestión de llevarlo ya al entorno de Power BI. Listo, muy bien, perfecto. Vamos a continuar entonces. Vamos a irnos ahora, a ¿a qué vamos a mezclar las funciones? Vamos a mezclar la función y con la función no, o en este caso se le conoce como no. Listo, perfecto. Muy bien. A ver, voy a leer si tienen algún mensaje, se tiene que llamar a las tablas, claro que sí, claro que sí, tienen que hacer un llamado a las tablas antes de mencionar la columna, eso es muy importante, eso es muy importante, ya se les explicó en el nivel básico que siempre hay que hacer un llamado a las tablas en primer lugar. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio, vamos a hacer otro ejercicio, pero ahora vamos a usar o vamos a hacer uso de sí y de ahí lo vamos a mezclar con el no, o lo que se conoce también como la negación de algo. Muy bien, te explico, ¿qué es lo que yo quiero, profesor? Para este casito, te explico, para este casito vamos a cambiar de tabla, vamos a cambiar de tabla, vamos a irnos a la tabla calendario, calendar, ahí, a DIM calendar vamos a irnos, listo, DIM calendar, cambiamos de tabla, perfecto, hemos cambiado de tabla, muy bien, ya está, perfecto, en esta tabla de DIM calendar lo que yo necesito es lo siguiente, lo que yo necesito en esta tabla es lo siguiente, si el día de la semana que está aquí, que lo hemos hallado la sesión pasada, día de la semana, lo hemos hallado en números, no en letras, lo hemos hallado en números, día de semana, o sea, uno, dos, tres, y así, ahora, aquí te pongo este ejemplo, yo quiero saber el tema de qué tipo de día es, si es un día laborable, o sea, si es del uno al cinco, es un día laborable, es el tipo de día que se elabora, o si es seis o siete, es un tipo de día de fin de semana, escucha, estoy diciendo, si es del uno al cinco, mi tipo de día tiene que ser laborable, pero si es seis o siete, mi tipo de día tiene que ser fin de semana, entonces, ¿con qué vamos a trabajar? Con esto que está aquí, con esto que está aquí, con esto que está aquí, ahora, aquí hay una salvedad, aquí hay una salvedad, no lo vamos a hacer de la manera tradicional, o sea, como te digo, lo vamos a hacer al revés, ¿cómo así, profesor? Porque si yo hiciera de la manera que te explico, tendríamos una función larguísima, ¿por qué, profesor? Claro, porque aquí tengo cinco respuestas para que sea día laborable, o bien es uno, o bien es dos, o bien es tres, o bien es cuatro, o bien es cinco. Ah, claro, porque si yo me pongo a analizar, digo, si el día de la semana es uno, que me salga día laborable, si es dos, también lo mismo, si es tres, y así voy a ir analizando. Pero yo lo voy a hacer al revés. ¿Cómo? Te explico. Mira, vamos primero a crear nuestra columna, vamos a crear nuestra columna para esta tabla. Vamos a crear nuestra columna para esa tabla. Listo. Creo la columna. Muy bien, voy a crear mi columna. Listo. ¿Y cómo se va a llamar mi columna? ¿Cómo se va a llamar mi columna? Ah, mi columna se va a llamar tipo de día. Tipo de día. Listo. Tipo de día. Tipo de día. ¿Y a qué va a ser igual? Te explico. Pones la función si. Pones la función si. Y obviamente cuando tú pones la función si te pide una condición. ¿Y cuál es la condición? Te explicaba. Si es del uno al cinco el tipo de día va a salir día laboral. Pero si es seis o siete va a salir día, tipo de día fin de semana. Perfecto. Ahora, profesor, pero si yo lo hago de la manera tradicional, como usted me dice, voy a tener varios sí. Claro que sí. Entonces, lo hago al revés. Para yo poder hacer al revés, primero tengo que negar la condición. Para eso le pongo un not. ¿Qué le estoy diciendo con el not? Hazme todo lo contrario de lo que yo te diga en esta condición. Hazme todo lo contrario. Entonces, yo te pregunto, yo te pregunto, a ver así, si no es ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ¿qué sería? Te pregunto, si no es ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ¿qué días tendrían que ser según los números? claro, tendrían que ser el día seis o el día siete. Entonces, la condición que le voy a poner es esto que dice aquí, que lo que está en el campo o en la columna, si lo que está en el campo o en la columna, día de semana, es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, pero lo estoy negando, o sea, estoy diciendo, si no es ninguno de ellos, o si en otras palabras le estoy diciendo, si es seis o siete, que me saque esta respuesta, fin de semana. O sea, todo esto que tú ves aquí, todo este chamullón, se resume o bien es seis o bien es siete. Nada más. Entonces, si encuentra que es seis o siete, le pones o se va a poner fin de semana. Profesor, pero ¿qué pasa si no es seis o siete? Yo te pregunto, si el día de la semana no es seis o siete, ¿qué tendría que ser? Yo te pregunto, a ver, ¿qué tendría que ser si no es ni seis ni siete? O siete. Ah, tendría que ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, perfecto. Entonces, es su contrario, día laboral. Se acabó. Con esto que tú estás viendo acá, te ahorras hacer una función largaza. Listo. ¿Me has entendido, verdad? ¿O quieres de nuevo que explique? A ver, te leo. ¿Me has entendido, verdad? Lo que te acabo de decir. Repito, una vez más. Profesor, ¿por qué usted pone el no adelante? Te explico. Tú al poner no adelante, le estás diciendo que no sea ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Ah, yo te preguntaba, si no es ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ¿qué tiene que ser? Ah, tiene que ser seis o siete. Seis o siete. Todo este chamuyón se resume a que la respuesta o lo que te va a dar o bien es seis o bien es siete. Ah, ¿y qué pasa si es seis o siete? Ah, si es seis o siete me va a dar fin de semana. Profesor, ¿y qué pasa si no es ni seis o siete? Ah, si no es seis o siete o bien es uno, o bien es dos, o bien es tres, o bien es cuatro, o bien es entonces va a ser diá laboral. Profesor, ¿y si no pongo el NOT? Si tú no pones el NOT, olvídate, vas a hacer un función largas, porque vas a tener que analizar cinco, siete casos y es larguísima la función. Listo, te pregunto, ahora sí me has entendido, ¿verdad? ¿o tienes alguna dificultad? Ahora sí me has entendido, ¿verdad? ¿o tienes alguna dificultad? Perfecto, por ahí también nos dice Juan Marcelo, ahí nos da una solución a lo que propone, ¿no? Dice DIN Calendar, día de semana a menor que seis, día laborable, fin de semana, ya está muy bien, pero recuerda estimado Juan Marcelo, recuerda, recuerde, recuerde, que cuando ponemos eso, si caemos en el cero, ya fuimos, o si ponemos ocho, sale ocho por ahí, fuimos, o sea, hay que tener mucho cuidado, sí hay que tener mucho cuidado, pero en este caso sí vale, porque recuerden, las respuestas van a estar entre uno y siete, sí, entonces eso tengan mucho cuidado, sí, también es una salida, muy bien, excelente, Juan Marcelo, ahí está practicando, sí, ahí está poniendo en práctica su raciocinio para darnos otra solución, me parece excelente, muy bien, listo, perfecto, entonces vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo, ponemos, not, dim calendar, la tabla, de ahí, la columna, la columna, empezamos, dim calendar, dim calendar, que voy a trabajar de dim calendar, el día de la semana, listo, pones in, in, abres llaves, abres llaves, pones los valores de aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, listo, muy bien, pones los valores, repito, ¿qué le estás diciendo aquí? Que no debe de ser ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, los valores de esta columna, no debe de ser ninguno de esos, ah, si no es ninguno de esos, entonces es lo contrario, seis o siete, perfecto, y si es lo contrario, ¿qué debe de salir? fin de semana, listo, ya está, profesor, y si es uno, dos, tres, cuatro, cinco, o cinco, o uno, dos, o tres, o cuatro, cinco, ah, tienen que salir día laboral, listo, ya está, ya está, ¿ve? y ya está, perfecto, y le das un, y listo, ya tienes tu respuesta, día laborable, y por el último debe de estar el fin de semana, el fin de semana debe de estar en el último. profesor, ¿y qué pasa si hacemos lo de, lo de nuestro compañero Juan Marcelo? Vamos a hacerlo, simplemente borramos el not, y ponemos, menor que seis, menor que seis, a ver, enter, listo, ah, mira, pero en este caso, es al revés, las respuestas, es al revés, las respuestas, primero, día laborable, día laborable, y luego, fin de semana, fin, de semana, listo, ya está, listo, ya lo tienen, ya lo tienen, y sale lo mismo, está correcto, está perfecto, lo que nos ha, dicho nuestro, o el compañero, Juan Marcelo Marqués, y ataco, excelente, estimado Juan, muy bien, perfecto, vamos a continuar, entonces, mira, acá está, lo fuerte, la mezcla, de varios, la mezcla, de varios, ahí está el detallito, jajaja, mira, acá está el fuerte, de todo, vamos a hacer una función, larguísima, inclusive, acá lo vamos a mezclar, ya con las lógicas, la i, y la o, para, obtener, el siguiente caso, vamos a obtener, un, vamos a hacer dos casos, ya con estos dos casos, me parece que vamos a terminar, porque aquí está larguísimo, la función, vas a ver que es algo sencillo, y aquí también tenemos el tema de, nuevamente, el tema de, mezclar las funciones, listo, ah, sí, tiene que ser aquí mismo, perfecto, muy bien, para el siguiente caso, para el siguiente caso, tengo lo siguiente, me dice, yo necesito saber, si el día, el día, o sea, el día, el día, es un día normal, o sea, entiendo, o un día de mala suerte, como se dice, ustedes saben, que según las premoniciones, o los creyentes, existen días de mala suerte, por ejemplo, los martes 13, y los viernes 13, o los lunes 13, entonces, eso necesito saber, si es un día normal, o es un día de mala suerte, pero para eso, para eso, escucha lo que te digo, va a ser un día de mala suerte, o sea, un día quizás, donde no se venda nada, o todo ello, cuando el día es 13, necesariamente el día, el número de día, es el 13, y el día, o bien es viernes, o bien es, a ver, no me acuerdo muy bien los días, vamos a poner, lo es de ahí en español, creo que es martes, ¿no? lo es de ahí, a ver, los que han llevado inglés, alguna vez en ITEC, en tu es de ahí en español, ¿qué es? a martes, muy bien, martes, sí, sí, perfecto, excelente, martes, gracias, listo, entonces, te decía, lo que se tiene que cumplir, sí o sí, es que el día sea 13, pero, el día de la semana, puede variar, o bien es martes, o bien es viernes, y ahí ya te estoy dando la respuesta, o bien es martes, o bien es tres, viernes, todo este chamullón, se resume a eso, todo este chamullón que tú ves, se resume a lo que te digo, mira, te lo voy a poner aquí, para que me entiendas, grande lo voy a poner, o bien es martes, o bien es viernes, todo ese chamullón que tú estás viendo acá, se resume a esto, claro, porque aquí le estás diciendo, que el día de la semana, sea martes, ese es por un caso, o, justamente este es el ojo, el símbolo de la función o, dos palitos, dos palitos, o, que sean viernes, esa es la condición, o bien es martes, o bien es viernes, pero el día, no cambia, si el día no cambia, quiere decir, que sí o sí, va a ser tres, por eso le anexas, con el día, aparte del, día de la semana, el día en sí, tiene que ser trece, sí o sí, sin, sin decir nada, tiene que ser tres, y ahí está la mezcla de los dos, el y, con el ojo, eso es lo que vamos a hacer, y si se cumple ambos, o sea, es martes tres, o es viernes tres, y si se cumple, mala suerte, profesor, pero qué pasa, si no es martes, ni viernes tres, cae otro día, es un día normal, listo, eso es lo que vamos a llegar a hacer, perfecto, creamos, nueva columna, nueva columna, listo, nueva columna, ya está, ¿cómo se va a llamar la nueva columna? ah, este, en este caso no va a ser tipo de día, va a ser, día, o, ¿qué podríamos poner? día nada más, día, listo, ya está, ¿qué va a ser igual? como te decía, sí, abres paréntesis, ¿cuál es la condición? la condición está basada en lo siguiente, primero, que el día de la semana, o bien es martes, o bien es viernes, entonces, tienes que poner, la función, lógica, la función lógica, o, adelante, o sea, or, pones, or, recuerda, or, es o, entonces, ahí pones tus, condiciones, dentro de esa función, o, entonces, que esto que está acá, que esto que está acá, calendar, la day for week level, o sea, etiqueta del día de la semana, o sea, el día de la semana, lunes, martes, ya, ese, tiene que ser, martes, entonces, eso haces, haces el llamado, a, la tabla, de, calendar, y ubicas, pones, calendar, day of week level, tiene que ser igual a, tiene que ser igual a, martes, o, como está en inglés, o está en inglés, listo, esa es la primera condición, la segunda, que, eso mismo, el calendar, day of week level, puede ser también viernes, friday, ya está, ya está, ¿no? la función, or, la función, or, ya está, listo, ya está la función, or, o la función, o, la función, o, ya la tienes, perfecto, pero en este caso, en este caso, ya tienes, cualquiera de las dos posibilidades, el día, o bien es martes, o bien es viernes, ya la tienes, aquí está, ¿con qué lo vas a unir? ¿con qué lo vas a unir? con la función, y, vas a unirlo con la función, y, pero profesor, entonces acá voy a escribir el alt, no, aquí no vas a escribir el alt, lo que vas a hacer, es, usar el símbolo de Asperger, vas a usar dos veces, el símbolo de Asperger, vas a usar dos veces, el símbolo de Asperger, para unir, profesor, ¿cómo se obtiene el símbolo de Asperger? son, ship, seis, dos veces, ¿y a qué lo vas a unir? Ah, ya tengo, que puede ser martes, o puede ser viernes, perfecto, ya lo tienes, ahora necesitas, con toda seguridad, que el día, sea el tres, listo, entonces, para eso, haces el llamado, a la columna, día, de tu tabla, entonces, din calendar, pones, din calendar, pones, día, día le pones, listo, ¿a qué va a ser igual eso? va a ser igual a, va a ser igual a, va a ser igual a 13, y listo, ya está, ya está, claro, así es, ya está, listo, ya está, inclusive aquí, pones un paréntesis antes, pones un paréntesis antes del or, y después del 13, porque todo esto, todo esto, me va a dar una sola respuesta, o me va a dar, dos resultados posibles, o bien es, martes 13, o, o, viernes 13, todo eso que estoy viendo acá, me da esto, ah, profesor, y qué pasa si se cumple, martes 3 o viernes 13, pues, resultado, día de mala suerte, profesor, y si no se cumple, día normal, listo, y ahí hemos hecho la mezcla, de las funciones o, y las funciones i, para un cálculo, más, complejo, listo, ahí está, entonces, también lo puedes hacer de esta manera, ¿no? en vez de poner estos dos palitos, pones el or, de todo, pones el or, lo cierras en viernes, y lo unes, con el día 3, listo, entonces, le doy un enter, le das un enter, y, ah, bueno, existe nombre día, entonces, vamos a poner, día, tipo, día tipo, ya está, enter, ya está, ya tienes la respuesta, día normal, y en algunos va a salir, por ahí debe de salir, por ahí debe de estar, claro, mira, profesor, ¿cómo saber, de todo lo que tengo, cómo saber, cuáles serán, los que tienen, ese caso, de martes 3, o viernes 3, esa es una gran pregunta, esa es una gran pregunta, esa es una gran pregunta, simplemente, te vas al botoncito, te vas al botoncito, y, haces el respectivo filtro, si se acuerdan, filtros de Excel, es parecido, descliqueas todo, y seleccionas, lo que necesitas, listo, eso es para saber, cuáles coincidirán, con martes 13, y viernes 3, listo, por ahí nos dicen, pase la fórmula, por favor, bueno, la fórmula en sí, está en su manual, en su manual, encuentran la forma, en todo caso, con la variación, que yo he hecho, eso sí se les puede, pasar, no hay ningún problema, listo, ahí está, muy bien, perfecto, consulta, todo bien hasta aquí, o tienen alguna pregunta, con respecto a lo que hemos hecho, los leo estimados, a ver, muy bien, parece que tenemos una participación, voy a alzar mi micrófono, mi volumen de mi audio, muy bien, estimado Centeno, lo escucho, buenas noches, cuál es su pregunta, estimada Centeno. Buenas noches profesor, un gusto saludarlo. Dígame, lo escucho, cuál es su pregunta. Este, en la sesión anterior, cuando estuvimos realizando, una de las, pues, ejercicios, para obtener el día de la semana, de la fecha, ¿verdad? Conforme fecha, nos explicó que, al final de la, por ejemplo, día, semana, se trabajó con, we die, in calendar, también, y se puso al final, el número dos, aduciendo que era el día lunes. Entonces, mi consulta, mi consulta, está relacionada, porque me está diciendo, que del uno al cinco, serían días laborables. Entonces, tengo esa inquietud ahorita, no sé si me voy a explicar, profesor. Ya, a ver, estimada, te explico. A ver, voy a irme justo a lo que estaba acá. ¿Dónde está acá? Ahí está. Listo, voy a irme aquí. Acá, se referirá a este número, ¿no? A este número dos. A ese se referirá. Sí, perfecto, estimada. Como les decía, cuando yo pongo el dos, como parámetro, es que, el día de la semana, o sea, de una semana normal, empieza un lunes. Si yo pongo dos. Mejor me explico aquí. Mira. Mejor me explico aquí. Yo pongo dos, el parámetro dos. Así va la semana. Así considera los números. Si pongo parámetro dos, ahí está. Pero si pongo parámetro uno, profesor, si pongo parámetro uno, es así. Así va. Si yo pongo parámetro. Listo. Estos números, que usted ve, va a salir de acuerdo al parámetro, que usted elija. O uno o dos. En este caso, hemos escogido el número dos. Listo. Ya está aclarada, creo, la pregunta estimada. Listo. Muy bien. Perfecto. ¿O tiene alguna otra consulta? Estimada, no lo sé, si tendrá alguna otra consulta. Sí, profesor, ahí va mi pregunta. Es que como, ese lo seleccionó, entonces, como un parámetro, ahorita que está trabajando con la, con la función de, sea anidada. Ya. Perdón, con la función de los días laborables, perdón, tipo de día. Esta, esta. Sí, entonces, habla de, que va desde el uno hasta el cinco. Claro. Claro, normal, va desde el uno hasta el cinco, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Según el parámetro que hemos escogido, porque si hubiese escogido parámetro uno, el uno sería domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Ah, ok. Gracias, profesor. Listo. Perfecto. Muy bien. Continuamos entonces. O alguien tiene alguna otra consulta que quiera hacer. Lo escucho. Si alguien tiene alguna otra consulta que quiera hacer. Muy bien, perfecto. Parece que todo está claro. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a hacer el último para cerrar la noche del día de hoy. Miren, aquí tengo este ejercicio. Miren. En este caso, yo necesito hacer un descuento cuando vendo al por mayor. Repito, yo necesito hacer un descuento cuando vendo al por mayor para mis ventas. voy a irme a la tabla de ventas. Voy a irme a la tabla de ventas. Entonces, cuando yo vendo al por mayor, esa es la primera condición, cuando yo vendo al por mayor, cuando el canal de la venta es el número uno y la promoción también es el número uno, que me haga un descuento del cinco por ciento o haya un descuento del cinco por ciento. Pero si no se cumple esas tres condiciones a la vez, o sea, que el tipo de venta sea el por mayor o que el canal no sea el uno o que la promoción no sea la uno, no va a haber descuento. O sea, sale cero de descuento. ¿Cómo hago eso con esto que está acá? Te he puesto tres condiciones, pero para este caso las tres condiciones se tienen que cumplir sí o sí. Que sea el por mayor, que el canal sea uno y la promoción sea uno. Entonces, las tres se tienen que cumplir sí o sí. Y si las tres se tienen que cumplir sí o sí, ¿qué sale? ¿Qué función lógica uso? Los leo. Si las tres se tienen que cumplir, ¿qué función lógica uso? Los leo. A ver, los leo. ¿Qué función debo usar? Si los tres se cumplen. Obviamente, la función lógica es la función y. Perfecto, empezamos. Vamos a hacer el famoso descuento. Vamos a hacer el famoso descuento. Es descuento. Si no, así el descuento, a ver. Es el de otro. Ya está, descuento. ¿A qué va a ser igual el descuento? Perfecto. Sí, sí, se decía. El tipo de venta, al por mayor. El canal, por donde se vende, el número uno. Y la promoción, el número uno. O sea, los tres se tienen que cumplir. Entonces, usas el ANT, que es la función, y el ANT. Pero ahora, aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle muy importantísimo, estimados. Aquí hay un detalle muy importante. Que para usar las funciones lógicas en Power BI, nos permite solamente dos condiciones. Esa es la limitante. En Excel, no. En Excel, tú podrías poner una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cien, n condiciones. Pero en Power BI, no. Y ahora, profesor, si no se puede, porque yo tengo tres. Ah, si no puedes usar el ANT, porque en este caso tenemos tres, vas a usar lo que nos dicen los participantes. El famoso Aspersan. Está ahí. Entonces, solamente pones tus condiciones y lo unes mediante Aspersan. Como está aquí, ¿ve? Lo vas a uniendo o lo vas uniendo con Aspersan. Listo. Perfecto. Eso es lo que vas a hacer. Pones la primera condición. Que esto acaba de llevar sea al por mayor. Haces el llamado a la tabla. FAC 6. ¿Cuál voy a usar? Tipo de venda. ¿A qué va a ser igual? A al por mayor. Listo. Lo uno con Aspersan. Ya está. La segunda condición. Que el canal, este campo que está acá, este campito que está acá, el canal, tiene que ser igual a uno. Entonces, nuevamente, la tabla, la tabla, y ubicas el canal. Tiene que ser igual a uno. Uno más, falta uno. que la promoción, que la promoción, nuevamente, FAC 6. La promoción, promotion, tiene que ser igual a uno. Listo. Con eso que acabamos de hacer, con eso que acabamos de hacer, ahí está. Que el tipo de venta sea el por mayor, que el canal sea uno, y que la promoción también sea uno, o sea, le estás diciendo que las tres se cumplen, con este simbolito de Aspersan, las uniones. ¿Qué pasa si se cumplen los tres? Ah, si se cumplen los tres, el descuento es 0.05 o 5%. Y si no se cumple, cero. No hay descuento. No hay descuento. Listo. Le das un enter. Y tienes tu descuento. Por ahí vas a encontrar el descuento. Va a haber casos en donde haya descuento. Entonces, recuerda, para hacer un filtro, para el tema del descuento, acá, te vas acá al botón de filtro, descliqueas, seleccionar todo, y seleccionas 0.5. Y le pones en aceptar. Mira, ahí están los que tienen el descuento. era un montón. Era varios, miren, varios tienen ese descuento. Listo. Ya está. Perfecto. Entonces, de esa manera también se hace uso de la función i, pero recuerda que para Power BI la función i solamente te admite dos condiciones cuando haces uso de la, pero si tú tienes tres o más, haces uso del Asperse, que está aquí, famoso Asperse. Listo. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, estimados participantes, con respecto a las funciones lógicas y las funciones condicionales. Listo. No sé si alguien tendrá una pregunta, alguna duda, alguna consulta que quiera hacer. Los leo en este tiempo que todavía queda. Y no se olviden, por favor, de guardar su archivo. Este archivo simplemente van a la disquetera, que está aquí, hay un disquet en la parte de arriba y lo guardo en el disquet. Listo. Eso hay que hacer porque con eso vamos a seguir trabajando. Listo. Muy bien. Perfecto. Eso sería todo de mi parte por el día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Cuídense. Nos vemos el día lunes para ya poder iniciar la segunda semana de nuestro curso de Power BI. Listo. Cuídense. Eso sería todo.